Muchos conocemos Inglaterra por los Beatles, tal vez Queen, quizás la hora del té, también la reina Isabel, o qué tal sus hermosos paisajes. Y común hablar a los Roadmasters, aquellos autobuses rojos que hemos visto en películas muy chidas. Pero nadie se ha preguntado otras características bastante interesantes de Inglaterra. Está bien, pues de eso hablaremos en este video. Si es que no se diga más, pónganse cómodos. Un aspecto que distinguió Inglaterra fue la evolución de sus instituciones, ya que en este reino se desarrollaron los Parliaments, instituciones colectivas, públicas, entremezcladas con representación en el Parlamento Inglés desde el siglo XIII. Este autor nos indica la situación del Parlamento Inglés respecto a los Lores. Su evolución y división interclasista, los que se reunían en Londres, asegurando una limitación en el poder legislativo del rey. Estos mismos aspectos judiciales y administrativos significaron una fusión de la monarquía y la nobleza. Lo cual se debió a la permanencia de tribunales populares prefeudales que configuraron un terreno común sobre el que podía editarse la mezcla de ambas instancias. El absolutismo inglés fue más débil y de menor duración que el francés. Se aceptó que ningún monarca podía decretar nuevas leyes sin el consentimiento del Parlamento. La creación firma de la Carta Magna en 1215. Enrique VII y la modernidad. Su separación de la Iglesia Católica Romana y el Reino de Inglaterra. Creación de la Iglesia de Inglaterra lo que llevó a la reforma protestante del país.